De Monclova, disparo en 2 y 2, curva, Moore engancha, castiga la bola por el jardín derecho, 1 a 0 Monclova. Sexto home run de Moore, 23 empujadas, el primer hit de su equipo y es para Torolandia, mandó la bola a divertirse. Ahí está el equipo de Monclova en esta nueva era, ahora bajo el mando de Jorge Luis Loredo como manager interino. Y van ganando 1 a 0 en este arranque de juego, había retirado primera, segunda entrada con tranquilidad Carlos Hernández. Se quedó flotado el cepicheo y ahí está Trackman presentando los números. Sí, esa curva nunca descendió, se quedó flotado como bien describes en la zona superior, en la parte alta de la zona de strike.